Y yo me voy a otra fiesta antigua, estamos hablando de la antigüedad, de siglo, la festa más antigua de Feste de Carrer de Valencia del Capi Casar. Es la festa del barri de la Sedea en honor de Sambul. Sambul es un Cristo, no es un santo, es un Cristo, pero como aparece como sumo sacerdote. Y se encuentra en esa imagen en las caballerizas del rey de Jaume, o sea, mire si tiene años. Y así es desde el primer momento, desde el primer momento le van a hacer fiesta. Y es venera en la iglesia de Santo Tomás en el cor del barri de la Sedea. La Sedea es de los barrios más santistas de Valencia, porque ahí es como un barretxat, casa de señores y al costado de taller. Pero, y ahora ve lo mejor, lo que voy a decir, lo mejor de lo que vamos a ver. En los años 60, 70, el barrio va a comenzar a buidarse. Porque, mucha gente se va a ir a la viven otra región, muchas casas se van tombar, otras casas se van a hacer casas nuevas. Bueno, el barrio va a perder casi toda la seua personalidad. Pero, va a mantener la festa de Sambul. Y Sambul ha sido como el ánima del barrio y es el ánima del barrio de la Sedea. Y gracias a la asociación de las festas de Sambul, y también gracias a la falla centenaria de Sambul, el barrio tiene vida. Pero lo más importante, que ahora ve que el presidente Antonio Bellido, una persona que tiene un cariño enorme, un hombre ya veterano, desde el primer momento que está al front de Sambul, ha incorporado gente jove. El primer va a ser la seua filla Paula, el seu fill Nacho, y ahí los amigos ya saben traer de responsabilidad. Ellos ya se han consolidado, ya tiene más años, ya 30, 35 años. Y ahora ya la gente jove que tiene 22, 23 años, se lo han incorporado a la festa. Es todo un ejemplo de cómo las festas pueden tener vida, aunque tengan muchísimos años, si participa la gente jove. La gente jove que aporta ideas, responsabilidad, ilusión, y como yo siempre digo, y la gente mayor por la seua veterinaria y, ¿por qué lo digo?, la seua sabiduría. Felicitas, Antonio Bellido, y felicitas a la nueva clava 10A, Amparo Choba, una dona muy volguda del mundo en el fallo, muchas veces ha venido así, acompañado a la fallera mayor de Valencia. Las festas de Sambul son, al final de mes, se han adelantado una semana para que coincidiesen Corpus, pero ya tienen clavariedad y va a ser un acte entrañable, familiar y emotivo. Y una personalidad vinculada siempre, siempre a Sambul, tanto cuando estaba de su delegado del gobierno, siempre cuando han tenido un otro escarbre, porque se ha criado pertenido a Sambul y siempre las seues paraules son muy esperadas, porque usted porta el barrio de la sede de Sambul en el seu cor. Es mi barrio, la verdad es que estoy vinculado, son muchos los años en los que además coincidimos tú y yo, y la verdad es que lo hago muy a gusto, estoy vinculado, conozco a todo el mundo, el esfuerzo y el trabajo que se hace para sacar la fiesta adelante, y desde la Generalitat y en este caso, como un vecino más del barrio, pues participo siempre dentro de todas las mismas posibilidades. ¿Qué tiene de particular de especial el barrio de la Sedea, en esa parte antiquísima de Valencia, y que se celebró la fiesta más antiga en honor de Sambul? ¿Qué es la Sedea? Es el corazón de Valencia, sabes que soy médico, el corazón está en un sitio, pues en la ciudad de Valencia, la zona del corazón es el barrio de Sambul, es el centro, rodeado de iglesias, rodeado de edificios administrativos, rodeado de comercios, y en medio hay como un pequeño pueblo, que es un barrio que es el barrio de Sambul. Y así, si parlem de l'ánima del barrio de Sambul, se calda el dulce, pero l'ánima de esta fiesta, que la manté años, darrere de años, lluitando ante las dificultades, don Antonio Belliduna, y siempre de amor a la fiesta, de entrega a la fiesta, yo sé por qué estoy al costado, don Antonio, y digo enhorabona, enhorabona don Antonio, qué gran trabajo que hace usted, porque ha unit generación, y mantiene la fiesta no solamente viva, ¡vivísima! Bueno, eso que es artístico, es lo más importante. Yo no hago nada, porque ya tengo una serie de colaboradores y colaboradores extraordinarios, una serie de amigos, de junta, que están portando la fiesta, unos términos impresionantes, y que a Xina espera que siga, y ellos son los que van a portar a Sambul un poco cada año más alto, más alto y más importante. Para la gente que no merece el barrio de la Senea y no merece la devoción, la fiesta de Sambul, es, como a usted le agrada decir, la más antigua de la ciudad de Valencia. A Xina és, la más antigua de la ciudad de Valencia, y yo creo que es una de las festas al carrer, que es muy importante, no olvidar nunca lo que es el nombre de festas al carrer, que se hace en Valencia, porque toda la fiesta, procuramos hacerla en el carrer, para que la plaza de Sambul sea el alma de todo el barrio de la Xeréa. Yenguay, la clavariesa de Sambul es una dona muy volguda, fallera, trabaja muchísimo en la delegación de protocol, y muchas veces es la que acompaña a la fallera mayor, y yo tengo que agarrir en primer lugar la seua amabilidad. Siempre, cuando digo, ponle para la fallera mayor, en la nube de festa, a mi terreno, a costar siempre al paro. Gracias, gracias, gracias. Mi terreno es este para ayudar y para trabajar con las falles. Bueno, Yenguay, tú estás en Itero la protagonista. Pues sí, eso para ellos, eso para ellos, que soy la protagonista de esta festa tan antigua de la ciudad. ¿Ya conocéis ver la festa? Sí, sí, yo la conocía porque mi padre va a irse en este barrio. ¿Qué te ha de especial el barrio de la Xeréa? ¿Qué te ha de especial? Yo, no sé, yo creo que es la gente, la gente mateixa que guarda ese sant, ese sant, como si fuera, no sé, oro en pan. Te hace mucha ilusión ser la clavariesa. Sí, sí, me hace mucha ilusión que te ha de decir porque los reyes de mi padre, meos, ellos y todos vayan a vivir en el barrio y me agrada mucho ser el cinco años la representante y vivirlo desde un otro lugar. Y doña Alicia, va a ser el año pasado la clavariesa, se la acaba esta noche, pero qué mejor que ella para contar la experiencia que ha sido ser clavariesa de Sambul, doña Alicia. Pues ha sido un año la verdad maravilloso, he encontrado mucho cariño, mucha amistad, he encontrado un Sambul que me ha enamorado y la verdad es que he estado muy contenta, ha sido un balance muy positivo. y la gente jove del barrio, son de la falla de Sambul, porque la falla es también un suporte de esta gran festa y participar en la fiesta y me encanta cuando hay gente jove que se identifica, que trabaja, que participa para una fiesta, en este caso, tan antigua como la fiesta de Sambul, la más antigua de Valencia. Bueno, ¿cuál es la vuestra experiencia en esta fiesta? Pues portamos desde minutos en la falla de Sambul y prácticamente también en la asociación cultural de Sambul también, continuando con la fiesta y el día de demá nos va a tocar a nosotros continuar la fiesta y así estén para todo, para lo que falta. Don Ramón, parroco de Santo Tomás a la imatge de Sambul, ¿de dónde es la fiesta? Ahí es el col. Don Ramón, Sambul es muy importante para el barrio, no es como el ánima del barrio. Hombre, yo creo que sí, yo creo que realmente es el ánima del barrio y además tiene una gran tradición que convoca no solamente el barrio Sambul sino toda la parroquia y además tiene un matiz muy profundamente religioso que eso es muy importante hoy. Sí, sí, yo creo que eso doña Vicentita es una mujer extraordinaria que ama a Valencia las tradiciones, la quiere con locura, a Valencia ha sido de las mejores desaparados, de esa gran fiesta de navaja y ha sido clavariesa de Sambul también. Señora, señora, mucha honra, es gracias a la amabilidad de nuestro querido presidente Antonio Beguido, me nombró clavariesa la primera después de ver que una temporadita que no había y eso me emocionó mucho porque me gustaría que toda Valencia conociera todas las fiestas que se hacen en Valencia son piadosas y marianas por la dice, pero la de Sambul para mí tiene un ambiente especial, una devoción grande porque lo ves a nuestro señor que sufrió por todos nosotros y que da ganas de pedir por toda la familia y por todos los asociados que es Sambul. Luego también tenemos a un presidente y a su familia que se desviva por todos los asociados que somos y luego también doy las gracias aunque estoy a su lado de Julio Tormo porque gracias a él todos los valencianos que desgraciadamente no pueden venir a estos sitios o por enfermedad o por circunstancias personales pueden llegar a sus casas los actos bonitos y valencianos que se hacen por todos los santos Sambul San Vicente Ferrer Nuestra Señora de San Parado y todos los santos que hay de Valencia y viva la asociación de Sambul Hola enhorabona a toda la gran familia de Sambul que gracias a Sambul pues continúa vivo el espíritu del barrio de la Sedea las festas serán la última semana la última cap de semana del mes de mar ahí estaremos en el pregó en el pregó de la imatge en la pregó cuando cuando puja el sant en la alta en la plaza de Sambul que bonito que Valencia encara una ciudad de casa un millón de habitantes mantenga festes de carrer os han recuperado moltísimo en Castelló con también mantén en Alacant que son la personalidad del nostre barrio anem a hacer